Música Viva México, viva América, el suelo bendito de Dios Viva México, viva América, tu sangre por ti La lección Música Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo, mi lo quitará Mi gusto es, y quien me lo quitará Mi gusto es, y quien me lo quitará Y quien me lo quitará Mi gusto es, y quien me lo quitará Y quien me lo quitará Mi gusto es, y quien me lo quitará Y a seguir amando Mi gusto es, pero jovencita Y empece en los pasos y a donde estén Un día 28 de enero, con la iglesia fecha A Jornambeck o Quintero, por seguir una camioneta De un mar, por rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, consiguió una camioneta En tus dedos, sonriendo dijo ¿Qué dijo la fe? 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 Nunca lo viste pasar, recuérdate es que al andar Y nunca se podrá olvidar, yo por que falta seré tuyo ¿Qué hace falta en Culiaco? Arranca sus ejecuciones con esto que se llama la chaparrera Vamos a disfrutarlo, estas son las 17.12 Como el efecto sale por detrás de su entrebrazo Y también por detrás de su espalda Para presentar el avión ¡Vamos! Arranca sus ejercicios Arranca los ejercicios y ganas Este hombre que practica Todas las manos de la vida, la vida ¡Ga un reto, Florenta! Confiencia Y así Con este cielo y este mundo La vida Esa es la vida En la vida Esa es la vida En la vida A la vida De mí Te has no olvidar Y mientras tanto yo Me seguiré esperando No me dejaré morir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso yo estoy En el lugar de ser En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tu amor y me Me encuentres en el extraño Y ser tu asal Y nunca me has dejado Tu madre en el escón Y de tu pasado Sin olvidar a ti Y buscarme nada Y volveré Sin olvidar a ti 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 Y con la misma gente Para que tu amor y me Sin olvidar a ti 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 ¡Gracias! 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 Hermosas valencias Que me muestra el cariño De que yo no sé en mi lado Así que se está Toma esa razón Deseado solo llegar Deseado solo llegar Que me deseo llegar Y que me aportar Deseado solo Y que me aportar que alza perdida que alza perdida que alza perdida a mí cuando no levanten las manos quiero oír un grupo que suene hasta el callao de Santa Teca a una a las dos a las tres a las tres ¡Gracias! 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 El mejor invento de Dios Indiscutiblemente Son las hermosas Y benditas mujeres Y que vivan las mujeres Y que vivan las mujeres ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por su cariño